Fue hace cinco meses, fue el último tema que sacamos, no tenemos nadie tan nuevo. ¿Cómo se llama el tema? Déjame pensar. ¿Qué onda mi raza de Facebook? ¿Cómo estamos? Toda la gente de YouTube, ya saben, denle manita a like, suscríbanse al canal de los King Forever, ya saben, ponganle siempre manita a like. Estamos aquí terminando hace rato con los Cardenales, donde estuvo toda banda Tierra Sagrada, por supuesto Convoy, también los grandes amigos de Grupo Jalado, pero esta noche tenemos a un invitadazo que está con nosotros, a nosotros es un honor que está aquí compartiendo aquí esta humilde entrevista para cada uno de ustedes, ya saben, siempre suscríbanse al canal, y ya saben, estamos los nuevos reyes de Retro Cumbia, Los King Forever, y estamos con mi gran amigo de Oscar Bacano de Grupo Jalado, un fuerte aplauso señores, un fuerte aplauso para mi papá Oscar de Grupo Jalado, ahí lo tenemos. Saludos y suscríbanse al canal de Los King Forever. Y también al de Jalado, cierto o no, que vemos que ya estás haciendo este vlog también, si o no, ya nos vamos a volver youtuberos o que, jajajajaja. Oscar Bacano, como fue este evento aquí en Sanahustín Clashaka, que tal te la pasaste? Vengo enfermo. ¿Enfermo? Tanto trabajo, pero ustedes lo notaron, ¿no? Creo que cuando uno pisa el escenario, se transforma, se nos sube a todo. Pero siempre la humildad, ¿no? La sencillez de donde venimos, de nuestras raíces, de nuestros orígenes, ¿no? Y Oscar, dinos, ¿tienes manejando un nuevo material, no? Está ya en las redes sociales, andas muy fuerte en las redes sociales. A rato a los King Forever, vamos a hacer un dueto juntos, ¿no? ¿Cómo ven, chavos? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, pero créeme que no hemos sacado material, ¿eh? No, el último corte fue hace cinco meses, fue el último tema que sacamos, no tenemos naditita nuevo, ¿eh? ¿Cómo se llama el tema? Déjame pensar, ese es el vlog sencillo. Ajá, ese, y ahorita recientemente te comento que voy a sacar nuevo material, pero de ahí en fuera no hemos trabajado nada, le estamos dando, estamos exprimiendo como un limón licuador, el último sencillo, de lo nuevecito, del último que sacamos. Ya de ahí viene lo nuevo, en septiembre ya se empieza a manejar el nuevo corte, y tal vez igual, dependiendo cómo funcione, porque si funciona no puede estar sacando material. ¿Y cómo te sientes, Mioscar? Yo te voy a hacer un comentario rápidamente, me acuerdo que... Intimidades no, por favor. No, Mioscar, me acuerdo yo del tema, y lo voy a decir, el cóndor pasa. Estoy hablando de cuántos años ese tema del cóndor pasa. Tiene siete años. Siete años. Siete años, que lo hice y se lo dio. Me veo a Ardolfo Aguilar. Un saludo. Saludos. A Claudia para cóndor, para toda su... Mi super amiga, Claudia. ¿Veas? Sí, me decía mi jaladito. Saludos, doña Claudia. Ahí está. Ahí está todo, especialmente para allá. Tenemos de este lado, miren nada más, de quién se van a acordar. Un saludo para quién. ¡Largo! ¡Largo! Ahí está, que dijimos el amigo de largo. Igualmente para señor Aguilar, señora Claudia Orozco. Saludotes de parte de Oscar Bacán y un servidor Gabriel Palafocus. Pues bueno, muchas gracias, Oscar, por esta pequeña entrevista que nos dices aquí a la agrupación. Ahora ustedes, por invitarme aquí a pasar a sus instalaciones. No, 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 no. Lo hacemos con mucho humildad, Oscar, de verdad. Lo siempre lo hacemos con mucha humildad para que, en verdad, vean que también venimos de unos orígenes sencillos y ser, este, pobres como decimos, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente cuando se nos sube la fama... Es que no hay gente pobre, ¿eh? ¿No? No, no hay gente pobre, no, al contrario. Todos somos ricos. Todos somos ricos de salud, todos somos ricos de pensamientos porque no andamos matando. Pero, todo está bien. ¿Sí? Sí, creo que sí, así. Mira, algo tiene ya, vean. Que no me gustan los palos. Pues ya está, mi Oscar Bacano. Rápidamente, tus redes sociales. Claro, mi canal oficial de YouTube es Oscar Bacano. Oscar Bacano oficial. Mi Facebook que estamos manejando son dos páginas. Es Grupo Jalado Jalado. Oscar Bacano. Las dos palabras van con K. En Twitter estamos Oscar Bacano. Las dos palabras van separadas y van con K. Otro de los Twitter que estamos manejando es Grupo Jalado. Son de lo que estamos manejando. ¿Números telefónicos? Ajá, el WhatsApp es 2221-6644-47. Ese es el número. Ahorita. Ya saben, pues mi gente bonita, suscríbanse a su canal de Grupo Jalado. Ya saben, póngale manita al like arriba porque ese es el Grupo Jalado de Oscar Bacano. Ya saben, nosotros somos los nuevos reyes de la retrocumbia. Los Kids Forever. ¡Suscríbanse, güey papá! Hola, soy Oscar Bacano, cantante del Grupo Jalado. Y quiero hacerles la invitación para que se suscriban al canal de los King Forever. Suscríbanse y van a ver muchas sorpresas que les tienen preparadas. ¡Saludos!